Hola chicos de Güellalince, nos encontramos en la EBC de Reforma con la ganadora de la Chicaí, Ana Cristina. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, quisiera comenzar con preguntarte, el eslogan de Chicaí dice que ser Chicaí es solo el comienzo. Dinos, ¿cómo te está yendo después de haber sido la ganadora? O sea, porque ya sabemos de tu experiencia durante el casting y todo esto, pero ahorita, ¿cómo te sientes tú? Bueno, el eslogan está, bueno, es todo correcto porque sí es solo el comienzo, la verdad. Claro que son las ganas que tú le echas, lo que te va a hacer salir adelante, pero gracias a Dios se me abrieron muchas puertas. He hecho ya algunas entrevistas a gente que súper admiro, ayer de hecho tuve una y es padrísimo, sí es solo el comienzo, pero igual yo digo que puede ser el comienzo para también las chavas que quedaron en el casting, porque son las ganas que tú le pongas a todo el trabajo que estás haciendo. Dices que esperas que en un año ya tener tu propio programa, ¿de qué te gustaría que fuera este programa, de acuerdo obviamente a E-Entertainment? La verdad, me gusta mucho la moda, pero igual soy, creo que como que todo me sale mejor en una entrevista platicando con alguien, entonces me gustaría muchísimo llevar invitados y que se sientan súper relajados hablándome de su trabajo y ya pues divertirnos, hablar de eso porque la gente es lo que quiere ver, la gente quiere ver a las celebridades y saber qué hacen, preguntarles cosas que no todo el mundo les pregunta, ¿verdad? Entonces se me antoja muchísimo eso, como que conocer más a la persona como es en su vida diaria exacto que como celebridad. Entonces es inevitable no mencionar a Patricia Zavala, que tiene o sea una experiencia increíble, es una chava con mucha energía, ¿cuál ha sido tu experiencia de estar con ella? Y no solo de eso, sino ¿qué le has aprendido? Porque ella tiene mucho, mucho que dar. No hombre, Patty es una chava lindísima, lindísima, yo pues la veía en Coffee Break antes de entrar y pues tú dices, es una celebridad, bueno para mí es impresionante porque ahorita como está ya en Hollywood, entrevista a muchísima gente, entonces yo cuando estaba en el casting la conocí, quedé y una semana después de que yo estaba viviendo Coffee Break, la tenía al lado de mí en el hotel platicándome y diciéndome, ay ponte esto, se te ve padrísimo y así, como si fuera una persona, como si ella fuera tu amiga, entonces a mí me sirvió mucho eso porque todos en el canal, especialmente Patty, te tratan como normal, o sea sabes, no te trata de que tú acabas de empezar, no, 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 o sea te da consejos y a mí unos consejos que me daba era, o sea sé tú misma, tú estás aquí porque tú fuiste, o sea la gente te quiere como eres, entonces tú las entrevistas, conviértelas a tu modo, sabes, tú eres la que está conduciendo, entonces como que el actor se tiene, bueno el actor, la celebridad, se tiene que sentir a gusto contigo, entonces tú convierte las entrevistas, sabes, tú eres como que también la estrella. Pero es de admirarse que seas tan pequeña y ya estés en un medio tan grande, entonces cuando tú tengas, yo no sé, 25 años, ¿qué esperas ya de estar haciendo en el canal? O sea, de aquí a un año quieres un programa, pero mucho más a futuro, ¿qué es lo que tú esperas? Mira, se va a escuchar muy curse a lo mejor, pero yo tengo de mi pasión, yo no sabía que la conducción, no es que sea mi pasión, me gusta mucho, nunca lo había intentado, me encantó, creo que puedes llegar a la gente de una forma increíble, increíble, que no lo podía llegar yo con la actuación o con el modelaje, porque ahí eres un personaje, y la conducción me gustó porque puedo llegar a la gente, y mi pasión es ayudar, entonces quiero como que a mis 25 años, no sé, la verdad, no me he adelantado tanto, pero sí quiero hacer un impacto, aunque sean 20 chavas, ¿sabes? Pero que igual que sepan que pueden llegar hasta acá o que se sientan bien con ellas mismas, entonces te digo, en 25 años me voy ayudando a los demás. ¿Tú cómo defenderías tu trabajo ahora que es conducir para hacerles ver a la gente que no nada más es ser una cara bonita? Pues mira, es un medio muy difícil, muy muy difícil, yo me he dado cuenta, y antes no lo sabía, pero pues hay mucha gente atrás de la cara bonita, por ejemplo, y no siempre es así, se necesita inteligencia, madurez, personalidad, demasiadas cosas, el estar tú hablando con otra persona es conocimiento, y como dices, a mí el hecho de que digan, ay es que sí, tipo, o ganó por bonita, o están ahí todas las bonitas, no, 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 o sea, para nada. Yo creo que es el cómo llegas a la gente y también el cambio que puedes hacer, ¿no? Ya para finalizar, quisiera por favor que nos dieras unos consejos para hacer una buena entrevista de lo poco o mucho que has aprendido en este tiempo que has estado en e-entertainment. Bueno, les voy a decir a mí lo que me dicen. Tienes que mantener como que un tono de voz neutro. ¿Qué más? Pues yo creo que ser tú misma. A mí siempre es lo que me han dicho. Te queremos a ti, y tú como eres con nosotros ahorita, queremos que hagas eso. Y si los quieres grabar ahí, grábalos. Y si les quieres decir una broma, hazlo. Pero que no te pongas límites en la entrevista, y al que entrevistas se va a sentir mucho más cómodo. Entonces, que sean ustedes mismas, que igual que conviertan el miedo que les digo, porque de seguro todo el mundo tiene miedo, nervios, lo que sea, que lo conviertan en algo positivo. Y, ¿qué más? Pues ya que confíen en ustedes mismas. Si no confían en ustedes mismas, nadie lo va a hacer. De verdad, nadie lo va a hacer. Entonces, échenle muchas ganas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y hacernos un poco de tu espacio. Muchas gracias. Gracias. Esto fue todo, amigos de Hueyalince. Los esperamos. Sigan a nuestra querida Chica y México, que está catalogada como la Chica Fashion de México. ¡Hasta luego!